Javier García es un virtuoso del café, campeón de España de baristas y número 16 en el último campeonato del mundo. Al hablar con él de esta infusión es como hablar con un entendido en vinos. Variedades, procedencias, equilibrios, sabores... La gente asocia la taza de café a esas pilas que me voy a poner, a ese punch que me puede dar, pero bueno es algo más, puede ser algo más, puede ser un disfrute de unos sabores agradables. Javier García, Irundarra de Procedencia, se acerca un par de veces por semana a Vitoria para ofrecer cursos a bares y restaurantes de cómo conseguir las mejores tazas de café. Aquí en el norte estamos bastante bien, bueno, se encuentran tazas muy aceptables, lo que más nos fastidia es la irregularidad. Nosotros conocemos qué productos tiene cada uno de nuestros clientes y nos da rabia que sepa tan diferente en cada sitio. Todos entendemos por ejemplo en la repostería que exacta hay que ser con las dosis y tal, para que todo funcione, pues aquí empieza a pasar un poquito igual. Hay que controlar la infusión, ponernos un poco el chip ese de cocineros. García explica que la clave es disfrutar del café, apreciar su sabor. Por ejemplo, cuando se le habla de la crema que tanto éxito tiene en Gasteiz, tuerce el gesto. Bueno, la crema de Alaba, que está empezando a extenderse un poco hacia el norte. Bueno, al final nosotros cuando hablamos de bebidas de café hablamos de bebidas basadas en el café, de buscar equilibrio y sabores con el café. Cosas excesivamente dulces, que tapan, pues bueno, al final yo siempre digo que soy capaz de hacer un cortado a la crema sin café. La clave es el equilibrio. Siempre pongo el mismo ejemplo, si yo tengo una receta de una comida de cinco ingredientes y pruebo y solo sabe a la cebolla, pues algo falla. Y explica que con la leche se puede conseguir un sabor muy agradable sin necesidad de crema ni de azúcar. Creo que cocinando bien la leche, potenciando el dulzor natural que tiene nuestra leche, pues podremos conseguir sabores muy agradables con la leche y el café, sin necesidad de pagar tanto dinero por esa crema. Conseguimos una textura no espumosa, sino sedosa, ya veis, que es muy agradable para la mayoría de la gente. En su experiencia por el mundo ha visto que en otros países se lleva más el café filtrado y no tanto el expreso. Nosotros cuando hablamos del expreso es una emulsión de café, todos sabemos que aquí hay presión, que por eso sale la crema, es una bebida muy intensa, aromática, según el recién elaborada, y que generalmente se consume rápido, nos vamos por la puerta de una cafetería o de nuestra propia cocina, si tenemos una pequeñita máquina de expreso, y nos gusta tener ese retrogusto en la boca que va a durar mucho tiempo y que es agradable. Le llamo una bebida para llevarse puesta, para disfrutar la puesta. Y luego el café filtrado, ese que hablamos más suave, son tragos más largos, en los que voy disfrutando poco a poco, que cuando está muy caliente no es muy agradable y según va enfriando pues va siendo más placentero, no nos va a dejar tanto retrogusto, o sí, depende qué tipo de café tengamos. Diferentes formas de disfrutar como disfrutamos de la carne y del pescado. Al final la clave es hacer algo que deje un buen sabor. Lo que busco es que le guste a la mayoría de la gente. Yo me dedico a elaborar bebidas de café que les guste al 90 y pico por 100 de la gente. En eso me baso y muchas veces lo más sencillo es lo más agradable. Y del clásico café de máquina mejor ni hablamos.